Y así, aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Este lunes 30, ¿verdad? Lunes 30. ¿Sí, ya se escucha bien? ¿Ya puedo iniciar mi clase? Bueno, a ver, no te preocupes, voy a iniciar nuevamente. Es un placer para mí, yo soy el doctor Hugo Eloy Meléndez Aguilar, soy profesor en este momento de la Facultad de Medicina de la UAP, voy a impartir esta primera sesión sobre la anatomía y la función renal, y doy la bienvenida a quienes no son mis estudiantes, pero que están conectados a través del canal de YouTube. Y la intención de hacerlo de esta manera es justamente para que la sesión quede grabada y la puedan reproducir tantas veces como quieran mis estudiantes y el resto de las personas que están hoy conmigo. Comentaba que vamos a iniciar el estudio de la fisiología renal. Para entender el funcionamiento de este órgano par, es importante tener en cuenta algunos aspectos de la morfología macroscópica, pero del mismo modo me interesa más que se entienda cómo es el funcionamiento de la unidad atómica funcional que es la nefrona. De cualquier manera, de manera muy general, podemos decir que el riñón es el órgano que se encarga de las siguientes funciones. Las vamos a enlistar de manera clara aquí. La primera de ellas es el órgano que regula la composición iónica del cuerpo, la composición iónica de los líquidos corporales. Ya veremos transporte de sodio, transporte de cloro, transporte de calcio y demás en el riñón y de esa manera contribuye a este papel importante del funcionamiento corporal. Decía hace un momento que estaba mal el audio, que es el órgano que se encarga conjuntamente con el pulmón de regular el pH de los líquidos corporales. Sería la gran regula, el pH. El pulmón tiene una característica especial respecto del pH. Los cambios en el pH de manera rápida se logran con modificaciones rápidas en la función pulmonar, pero el riñón de manera continua está modificando y está nivelando los niveles de pH en los líquidos corporales. La tercera gran función que vamos a estudiar es que regula el volumen sanguíneo, el volumen plasmático total. De tal manera que es el órgano que se encarga de regular la composición iónica líquida del cuerpo, conjuntamente también con la piel, con el intestino, con el pulmón mismo. Pero este es un órgano que va a tener un papel importante en regulación hídrica de los líquidos corporales. Bueno, gracias a que contribuye a la modificación por la... Bueno, voy a poner aquí dos funciones que están emparentadas. Porque el pulmón, el riñón por sí mismo, contribuye grandemente a la regulación de la presión arterial, y eso lo hace gracias a que es un órgano endócrino. Porque entre otras de las hormonas que secreta, está la renina que convierte el angiotensinógeno del plasma en la angiotensina 1. La angiotensina 1, después por la enzima conversora de la angiotensina, en el pulmón se convierte en la angiotensina 2, y modifica de manera sustancial la presión arterial. Por lo tanto, tiene una función endócrina. También secreta la renina, como ya he comentado, contribuye a la secreción de eritropoyetina, contribuye al metabolismo de la vitamina D, contribuye, secreta el 5, el... de hidroxicol y calciferol. Bueno, también ya veremos que uno de los papeles importantes del riñón es la de regular la glucosa de los líquidos corporales. Y una de sus principales funciones es la de va a excretar los productos de desecho de la sangre. Esta condición es la que nos va a mover más los siguientes días para estar describiendo los mecanismos que existen en las células epiteliales tubulares renales para que cumpla con esta función. Bueno, como se nos fue la transmisión, aproveché para avanzar porque si no la hora no me va a dar. Y aquí hice un esquema muy rápido del riñón de manera macroscópica y más o menos simple. Ambos riñones... Los seres humanos, por regla general, ¿verdad? de manera pues casi unánime tenemos un par de riñones. Hay modificaciones, hay alteraciones en la presencia de los mismos. A veces hay uno solo. En fin, no me interesan las alteraciones. Ahora, nosotros partemos siempre de un hombre, una persona normal. Y esta persona normal tiene dos riñones. Uno derecho, uno izquierdo. El riñón del lado derecho está a unos dos y medio centímetros abajo del riñón del lado izquierdo porque el riñón derecho está abajo exactamente del hígado. Entonces, este receso repático está desplazado hacia abajo. De manera más o menos general, si nosotros ubicamos la columna vertebral, estará ubicado entre T12 y L3 los riñones. Cada uno de ellos tiene un peso que va de 135 a 150 gramos. Dicen los libros viejos que tiene forma de habichuela. Bueno, nosotros en México conocemos mejor esto como un frijol, ¿verdad? Como una gran valla. De tal manera que tiene una forma de frijol. Tiene un hílio y un cuerpo renal. Tiene un polo superior y un polo inferior. Y las dimensiones del riñón tienen un rango de entre 10 y 12 centímetros de largo por unos 5 a 7 centímetros de ancho. En la disposición del riñón bueno, la coloración y demás no tiene en este momento importancia. Voy a hacer de uno de los riñones de este, por ejemplo, un corte de tal forma que ahora lo voy a tener aquí de esta manera para que describa la composición interna del riñón que me interesa. Voy a ir poco a poco. Aquí que se entienda el riñón tiene una un par de arterias renales que salen de la arteria de la aorta abdominal y son prácticamente ramas directas. Para la función del riñón esto es muy importante la cercanía que tiene el hílio renal con la aorta abdominal porque la presencia de esta presión alta en la aorta va a hacer que los capilares renales tengan una presión considerablemente superior a los capilares tisulares del resto del cuerpo. Entonces aun cuando el riñón del lado izquierdo está un poco más alejado de todas maneras sigue siendo una rama corta prácticamente perpendicular de la aorta abdominal y del mismo modo la circulación venosa está prácticamente inmediata a lo que sería la cava inferior. Bueno aquí tengo esta condición ahora voy a hacer mi corte que ya habíamos comentado. Ahí está. Ahora si yo corto el riñón lo que voy a observar es lo siguiente de manera prácticamente inmediata. Voy a observar que hay una cápsula renal fibrosa delgadita muy delgadita fina que tiene un papel importante porque de alguna forma es la que limita y contiene las estructuras internas del riñón y lo que observamos enseguida es que de la parte periférica al centro se están formando una serie de pirámides separadas por unas columnas y esta serie de pirámides tiene una coloración distinta entre la periferia y el centro de tal manera que esta es una zona más clara y una zona más densa por lo tanto al hacer el corte renal vamos a encontrar que aquí hay una corteza renal y a todas estas estructuras les corresponderá lo que sería la médula renal y la porción medular está constituida por estas columnas que antes se llamaban columnas de Bertini ahora son columnas renales y lo que observamos es que cada una de estas columnas termina en esta condición que sería el seno renal y cada una de estas estructuras de forma de una base amplia externa y un vértice interno se conocen como pirámides renales senos renales pirámides y drenan bueno normalmente tenemos entre 8 y 18 de estas pirámides renales y drenan y terminan en esta especie de cálices que se llaman precisamente cálices menores y estos también de acuerdo al número de de pirámides que tengamos habrán este número de cálices menores y estos drenan en la pelvisilla renal tres cálices menores perdón varios cálices menores en un cáliz mayor son tres más o menos y estos drenan en la pelvisilla renal no voy a hacer todo el esquema de todo el río porque allí me tardaría bien cuando nosotros en esta estructura querramos dibujar lo que sería la unidad anatómica funcional del riñón lo que encontraríamos es que todas las nefronas estarían ubicadas prácticamente ahí y cada una de estas cálices menores tendría tiene una criba están cribados tienen pequeños orificios que van a drenar en las pelvisillas renales y estas a su vez van a ir a formar los ureteros derecho y izquierdo estructuras que también vamos a estudiar más adelante de manera detallada bien me interesa entonces ahorita antes de que describamos un poco más las estructuras me interesa que entendamos cómo es la circulación renal porque de ahí va a salir mi estudio de la nefrona cada arteria renal al entrar al entrar al órgano se subdivide se subdivide en prácticamente cinco arterias grandes las arterias segmentarias porque el riñón tiene un segmento apical el que está prácticamente arriba un segmento inferior y uno anterosuperior anteroinferior y uno posterior son cinco segmentos entonces el apical el inferior el anterosuperior el anteroinferior para cada uno de estos segmentos hay una arteria que se llama así arteria segmentaria que le va a dar irrigación a una parte del riñón cuando nosotros hablamos del pulmón de la circulación pulmonar ya también veremos que la circulación bronquial va teniendo esa característica de ir poniendo lóbulos y cada uno de los lóbulos va a dar una serie de lobulillos y cuando se afecta una zona del pulmón es fácil decir que se va a circunscribir eso se va a limitar en una de las porciones del pulmón igual en el riñón la arteria segmentaria apical pues va a corresponder a todo el polo superior del riñón pero de esa arteria segmentaria apical vamos a poner aquí la superior esta que está acá esta que llegó aquí va a dar como consecuencia aquí una arteria interlobular que asciende en las en las columnas renales asciende en las columnas renales y posteriormente se va a torcer a llegar a la corteza renal en lo que se llaman las arterias arqueadas o arcuatas y las arterias arqueadas o arcuatas estas van a ramificarse en una estructura vertical que va a ir voy a esquematizar una aquí una segmentaria interlobar arqueada y después las arterias interlobulillares interlobulillares las arterias interlobulillares a su vez van a tener ramas rectas pequeñitas donde estarían las arteriolas aferentes así que es muy sencilla la circulación renal nada más hay que entender que cada una de las segmentarias va a dar como origen una interlobular una arteria arciforme o arqueada o arcuata como quieran y esta a su vez va a dar origen a las arterias interlobulillares y estas a las arteriolas aferentes las arteriolas aferentes ya son las estructuras que van a entrar a los glomérulos renales estas arteriolas aferentes dan origen a un ovillo de capilares que es el glomérulo y posteriormente dan como consecuencia la arteriola eferente y la arteriola eferente va a llegar a la red capilar peritubular o a la base recta y posteriormente de eso va a dar como consecuencia a las venas las venas interlobulillares las venas arqueadas las venas interlobulares y finalmente las segmentarias y la gran vena renal aquí estaría saliendo la vena renal y aquí estaría entrando la arteria renal ¿correcto? de tal manera que la circulación renal siendo prácticamente sencilla podemos entenderla en esa lógica y ahora sí como me interesa mucho la fisiología más que la anatomía en este momento voy a esquematizar aquí en mi pizarra y ya voy a borrar todo lo que está ahí voy a esquematizar una de las unidades anatómicas funcionales del riñón voy a esquematizar aquí una nefrona eso que acabo de dibujar sería la cápsula de Bowman aquí sería a ver si me siguen en la secuencia el túbulo proximal el asa de Henle ahí vamos siguiéndolo este es un asa de Henle larga esta es porción ascendente porción gruesa porción gruesa del asa de Henle túbulo distal que viene un túbulo colector y ese túbulo colector se abre a la pelvisilla renal se abre a los cálices renales cálices menores de tal manera que esta estructura la vamos ahora nosotros a ampliar aquí en nuestro esquema del pizarrón para que la estudiemos más en detalle y ya no tengamos que estudiar todo el riñón porque en fisiología siempre es la condición estudiar la unidad anatómica funcional te va a permitir conocer de manera detallada cuál es la función de todo el órgano bueno dicho lo cual veamos ahora cuando yo hace un momento dije que llegaba al riñón la arteriola aferente la arteriola aferente entraba a la cápsula de Bowman la cual voy a esquematizar aquí en negro la cápsula de Bowman ahí está y esta se ramifica profusamente formando un ovillo una serie de capilares para que todos ellos drenen la arteriola aferente así estaría mi ovillo esto es lo que es el glomérulo renal la arteriola aferente y la arteriola aferente de tal manera que mi mi cápsula de Bowman verdad está teniendo un polo vascular y un polo renal en el polo renal es que se inicia lo que sería los túbulos renales de la misma nefrona en este caso este sería el túbulo con torneado proximal o túbulo proximal me voy a detener más en la en la cápsula en este momento porque me interesa que se entienda bien cómo está una de las primeras funciones del riñón el riñón tiene una función que es la filtración la segunda gran función es la resorción la tercera función es la secreción estas tres en equilibrio van a dar lo que sería la excreción yo tengo por lo tanto a ver qué pasa con la hora ahí vamos ahí vamos tenemos unos minutos más vamos bien Kike alguna pregunta algo por ahí nada no no hay pregunta están conectados si hay 23 conectados ah ok están mis alumnos ok entonces tengo filtración resorción y secreción vamos a estudiarlas de manera detallada y para esto voy a centrarme en primer lugar en la en el glomérulo de malpillo y a partir de él explicaremos filtración y después al hablar de túbulos renales vamos a hablar de estas dos funciones que son las funciones tubulares la característica de estos capilares si recuerdan en las clases de cardiovascular cuando la arteriola se convertía en capilar la arteriola perdía su su capa muscular perdía también la adventicia y quedaba solamente el endotelio pues aquí parece que es prácticamente lo mismo una arteriola que cuyas paredes están constituidas de músculo liso están constituidas de un endotelio y un y una adventicia de repente son solamente tubos que tienen una sola capa externa que es las células endoteliales del capilar glomerular pero aquí ocurre algo de lo más interesante el epitelio el epitelio cúbico que constituye la cápsula de Bowman se va a reflejar reflejar en el polo vascular sobre cada uno de los capilares glomerulares y si toma uno por ejemplo lo que hace es que las células que constituyen que constituyen el epitelio del polo vascular se ramifican profusamente en una forma de pericelos de tal forma que yo tendría esta condición aquí este es el capilar cuyas células endoteliales son de tipo fenestrado recordemos que los capilares fenestrados tienen pequeños discontinuidades poros orificios o fenestras que le dan esa característica de permitir el paso de sustancias de uno a otro lado desde la luz del vaso hacia afuera o viceversa pero enseguida yo tengo que aquí está la célula epiteliar tubular que envió esta serie de ramificaciones sobre el vaso sanguíneo sobre el capilar a esto se le conoce como porocito o pericelo y entre la estructura del endotelio y los porocitos hay una capa que es la membrana basal de tal manera que con estas condiciones yo tengo que el capilar glomerular ya no es exactamente como ocurría en los capilares del resto del cuerpo porque estos van a tener de hecho tres componentes el endotelio del capilar enseguida está la membrana basal y encima de ella están los porocitos o pericelos en su conjunto en su conjunto estas tres estructuras se les llama membrana de filtración glomerular de tal forma que cuando la sangre entre se introduzca a el glomérulo la sangre llega al glomérulo de acuerdo a las condiciones que ella tenga de presión va a resumar va a sacar plasma plasma a través de estos pequeños poros fenestras y tiene que atravesar también el espesor de la membrana basal y puede atravesar entre los podocitos de tal manera que ya se forma aquí una membrana de filtración compleja la cual va a impedir que salgan moléculas grandes en condiciones normales por aquí no cabe una proteína grande tal vez quepa la albúmina sin embargo vamos a ver ahorita cuáles son las características de esta membrana que impide que la albúmina aparezca en la orina definitiva yo tengo por lo tanto aquí en el glomérulo renal glomérulo de malpillo una membrana de filtración esta membrana de filtración aparte los capilares glomerulares de repente tienen aquí células que estas células son células mesangiales que se parecen a los pericitos del resto del cuerpo y las células mesangiales que están de repente por aquí cubriendo tienen otra característica las células mesangiales también tienen en su componente interno actina actina perdón y esta actina es contractil y de alguna forma puede contraerse y cerrar obliterar el capilar de tal manera que el papel de las células mesangiales en el funcionamiento del riñón es importante por esta condición de que están prácticamente cubriendo a los capilares en varios territorios a los capilares glomerulares de filtración va a drenar va a drenar en una arteriola ahora este es un sistema porta ya que entra una arteriola en el resto del cuerpo habíamos visto al hablar de circulación general que cuando una arteriola se convierte en un capilar el siguiente vaso se debe denominar venula pero en este caso no es así porque la sangre que sale de esta pequeña estructura no se modificó en sus presiones parciales de oxígeno ni CO2 no se convirtió en sangre venosa sino se ha convertido en sangre arterial modificada en sus componentes pero no en sus presiones parciales y por lo tanto de una arteriola aferente voy a tener enseguida una arteriola eferente que sale de la misma y esta arteriola eferente que ya lleva una sangre modificada totalmente no insisto no en presiones parciales de CO2 y de oxígeno pero si en componentes va a regresar hacia los túbulos de la misma nefrona que le dio origen y a otros túbulos de nefronas cercanas para formar dos estructuras cuando se rodea directamente al túbulo proximal y crea ahí una malla que está pasando por las células del túbulo proximal se le llama red capilar peritubular pero también esta arteriola eferente puede dar origen a una que desciende y que llega hasta la alaza de Henley que forma lo que se llama la basa recta entonces la red capilar peritubular o la basa recta provienen o proceden de la sangre que salió del mismo glomerulo bueno ahora cuando nosotros estudiamos los capilares glomerulares que tiempo tengo y que porque bueno tengo 5 minutos porque tengo otra clase enseguida quería comentar con mis estudiantes esto ya es para ellos porque esta es una clase normal de una hora me faltan 5 minutos que recibí sus tareas estoy revisándolas por favor los que no la enviaron todavía está abierta la página háganlo el día de hoy los que no lo han hecho ¿cuántos tenemos conectados Kike? 23 son 40 los que debían de estar conectados mínimo por favor comenten que el día jueves el próximo jueves vamos a tener un examen lo vamos a hacer en línea y yo lo voy a calificar lo vamos a hacer a través de Moodle el examen y va a abarcar prácticamente todo respiratorio entonces ya con esto mañana terminamos por favor estudien cómo es el epitelio del túbulo proximal cómo es el epitelio del túbulo de la salegende qué características tiene el túbulo distal el túbulo conector el túbulo colector inicial el túbulo conector y cómo está distribuido a todo lo largo el túbulo conector por favor cuáles son las células P cuáles son las células I del túbulo colector entonces con esto mañana seguimos y vamos a seguir para quienes no están en mi clase vayan siguiendo esta secuencia de clases que vamos a ir subiendo en nuestra página de YouTube gracias